Y hola que tal, los saluda a TuxaTv y seguimos en Jakuza Tetsu, parte número 3 Vamos a buscar al doctor, ¿no? Y vamos a ver como nos va, ay, 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 zombies Tengo que agarrarle un poco la onda, esto de acá, eh Lo malo que no se por qué carajo se da vuelta A ver Vamos a voltear ahora Tenemos que salir de acá, bueno, camino bloqueado Y estoy completamente rodeado de zombies Muchas gracias Vamos a ir O mejor Tengo que tirarme el auto, ¿no? ¡Ajá! ¡Oh, ya! ¡Ahí, ahí! Quiero bajar ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Excelente! ¡Bla, bla, bla! ¡Oh, muy bien! Estamos cerca del doctor Bueno, por acá no es Acá hay una escalera Espero que me lleven a alguna parte ¡No! ¡A ninguna parte! ¡Un camino sin fin! ¡Ay! Bueno, hay que seguir buscando Hay que buscar al doctor para la gordita, para Ana Para que se pueda recuperar, o así no se va a morir ¡Mira, una fortaleza! Esto no había En el mundo de Yakuza, ¿eh? Hasta donde yo recordaba, no Me gustó mi video de likes favoritos, ¿eh? Comentar ¡Alguien ahí! Dicen O, ¿eh? ¡No hay que responder! ¡No hay que responder! ¡Otú! ¡Nagahama! Te voy a enseñar un camino adentro Me voy a enseñar como entrar Ah, bueno, más de todo a traspasar, ¿no? Las fortalezas, ¿no? No me aseguro que alguien se regrese Así que me voy a enseñar a meterme Pero no me aseguro que voy a salir A ver, bla bla bla, zombies, ya Ya sabemos que son zombies Ya, ya, Kazuma, quiero Kazuma, no importa A ver Vamos a ver si encontramos un personaje, ¿no? A ver Irse a la tienda de DVDs Este es el DVD Shop Mapa No encuentro la tienda de DVD, carajo Ah Oh, así está mejor Bueno, que no encuentro, ¿no? No hay ninguna más responsabilidad Para hacer que la tienda de DVDs Lo bueno, que a buena hora activé el poder de... No sé por qué apuntas allá, ¿no? No fail, ¿Zombie Hunter? Adiós No mata nadie No encuentro la tienda de DVDs A ver Mapa Oye, ¿dónde está la tienda de DVDs? No tengo la mínima idea ¿Cuál tiene que... Aguarda No, no, por ahí empecé ¿Dónde estará la tienda de DVDs, Cacaroto? ¿Dónde estará la tienda de DVDs? Bueno, vamos a avanzar Y como ven acá está todo bloqueado Lo bueno es que está todo bloqueado, así que no me voy a dar ningún problema, eh Oye, abuelo Puta madre ¿Qué es eso? ¿Dónde queda? ¿Yuko? ¿Yuko no? Bueno Hay que buscar los DVDs, hay que buscar los DVDs Ustedes dirán, ¿por qué no se cura? Bueno, todavía no No, ahí sale... ¡Oh! Acostamos la tienda, bien, acá, acá, acá Oh 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 Vamos, vamos, vamos Y encontramos la tienda de DVDs Cargando, cargando Checkpoint, muy bien Hey Hay una mujer ahí Bla, 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 bla Ahí ya Bla, 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 bla Bla, bla, bla Ya Es una doctora Una doctora vestida así de ramera, ¿no? A ver Una ramedoctora A ver Vamos a ver si hay algo por acá, ¿no? Ah, pura basura Itens ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Ah, por la hueva lo sé Zombies Largo Como que los zombies de acá Están más tétricos que los zombies normales de Black Tops Son zombies japoneses, gente Oye, oye, oye Voy a avanzar acá He llegado hasta acá y no veo nada Aquí hay una figurita media Qué raro ¿Por qué no puedo? Acá Una puerta Resultados Nivel up Para, pa, 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 pa Yupi Grabar Les voy a mostrar el cinematic video Y hasta acá dejamos este gameplay Para, pa, 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 si hay, ¿no? Si lo hay también A ver Y eso viene a darle like favoritos Muy bien A ver este cinematic video Lo dejamos, ¿no? Si no hay Lo cortamos ahí Pero igual de una u otra manera Se lo han cortado Bueno Hasta acá dejamos este gameplay Me despido Fitux Se activa Like favoritos Y nos vemos Espera, espera, espera Y nos vemos Hasta la próxima Chau V Or Tenta Tenta Y nos vemos Tenta